Yo soy Clau Chapa y esta es mi historia. Yo creo que lo que influyó a que yo me dedicara a esto fue que mi abuelita materna siempre ha tenido un gran amor por las flores. En su casa siempre había, o sea, el jardín era muy grande, con rosas, con muchas variedades de flores, y a mí siempre me llamó la atención eso. Entonces yo creo que mi amor por las flores nació gracias a mi abuelita. Siempre me gustó como acomodar la casita y la mesa y las cosas como que todo se viera muy lindo. Yo creo que desde, digo, la personalidad de alguien pues va desarrollándose desde niño sin darte cuenta. Y la verdad es que siempre me gustaba así como, si cocinaba algo que se viera todo bonito, que se viera, que estuviera no nada más aventado en el plato, como que decorado. Siempre me he fijado mucho en los detalles. Siempre he sido una persona que los detalles hacen la diferencia en todo. Entonces, eso para mí es importante, siempre lo ha sido, y en mi trabajo hoy en día lo es todo. Fue muy increíble el camino que fui descubriendo hasta donde estoy ahora. Entonces yo estaba entre gastronomía, o sea, estudiar chef, y diseño de interiores. Me acuerdo perfecto esta conversación que tuve con mi papá, ya cuando era momento de decidir a qué carrera me iba a inscribir. Y me dijo, si tú quieres estudiar gastronomía, está perfecto. Tú vas a estudiar lo que tú quieras, pero vas a estar en el área de servicio. Cuando la gente esté descansando, tú vas a estar trabajando. Entonces tienes que tener muy consciente eso. Y pues, qué chistosa es la vida que terminé en área de servicio. Yo me dedico a hacer eventos. Por muchos años me dediqué 100% a bodas. Y de hace cuatro años para acá, no solo me dedico a bodas, sino también hago muchos eventos sociales y corporativos. Terminé como quiera en área de servicio, no como si fuera gastronomía, que estás trabajando mientras, o sea, yo me voy y empieza todo el festejo y todo el evento, pero sí trabajo los fines de semana. Entonces a fin de cuentas terminé en área de servicio, que no me arrepiento. Cuando amas lo que haces, no hay día de la semana para trabajar. Disfruto mucho lo que hago, amo mi trabajo, entonces de todas maneras se disfruta. Mientras estudiaba carrera, yo empecé, yo quería ganar dinero. Y entonces empecé en ese tiempo, que lo hago sonar como que hace mucho, pero pues realmente fue hace unos 15 años, que yo tengo 11 años de graduada, y entonces pues más 5, o sea, hace unos 13, 14 años, no había las empresas de mesas de postres. Entonces yo un día dije, quiero ganar, así, así, de verdad, fue un día, dije, quiero ganar dinero, ¿qué voy a hacer? Y empecé a hacer unas brochetitas de tamarindos. Wedding planners se empiezan a dar cuenta que eran un éxito, y así, de la nada me empezaron a pedir y empecé a tener muchos eventos para bodas. Pero como, o sea, yo nomás hacía las brochetitas, así, con el moñito. Entonces yo iba y entregaba directo a la oficina de la wedding planner y ella se encargaba de montarlo. Entonces, sin querer, desde antes de empezar, con toda esta onda de las flores, yo ya estaba en los eventos. Los eventos me llamaron, era lo mío. Cuando yo estudiaba, cuando llegó a mi momento de hacer prácticas, voy con el director de carrera y yo quería trabajar con una de las wedding planners con las que yo trabajaba mucho, que siempre me pedía brochetitas. Yo quería hacer mis prácticas con ella porque tenía todo que ver. Entonces voy con mi director de carrera. Él en ese momento no lo entendió y a mí me dio mucho coraje que no me dejara hacer las prácticas en algo que hacía tanto sentido para mí. En mi último año de carrera dije, tengo tiempo libre y ya había visto una escuela desde hace mucho, precisamente cerca de casa de mi abuelita, de diseño y floral. Entonces siempre pasaba y decía, ay, como que me llamaba la atención, pero nunca investigué, nunca nada. Me acuerdo perfecto. Fue en enero, abrió el periódico, cuando todavía veíamos periódico, abrió el periódico y había una plana grandota de aprende diseño floral. Y lo vi y me encantó. Dije, ay, es la que está por casa de mi abuelita. Total, le digo a mi papá, oye, quiero tomar. Yo pensé que era un curso. Me dijo, ay, ok, investiga y me avisas. Total, ahí voy yo, investigo, o sea, voy a pedir informe, porque hablé por teléfono y me dieron algo. Entonces dije, bueno, voy a ir a que me den más información. Llego y resulta que era una carrera técnica. Una carrera técnica en diseño floral, me iban a dar un título de la SEP. Y yo, guau, o sea, yo venía por un cursito, pero pues si me vas a dar algo mucho más elaborado, padrísimo. Total, hablo con mi papá y me dice, va. Entonces dije, aquí es cuando. Total, entro y llego el primer día de clases. Como yo ya estaba en mi último semestre, ya todas mis clases eran en la noche y en la tesis. Y pues con la tesis la hacía a todas horas, ¿no? Total, mi clase de diseño floral era en las mañanas. Llego el primer día de clases y eran puras señoras. Puras señoras, o sea, y yo era el bicho raro. O sea, yo tendría 22 años y me decían, es que ¿qué haces aquí? Y yo, pues lo mismo que ustedes, quiero aprender de flores. Pero no entendían, o sea, las señoras no entendían. Yo aún ahí no tenía clarísimo hacia dónde iba a ir, pero sabía que me encantaban las flores y sabía que los eventos me gustaban. Eventualmente todo se fue, todo fue teniendo sentido sin buscarlo. Empiezo mi, la carrera técnica duraba un año, entonces ya era mi último semestre de carrera, me graduó de carrera, este, y sigo en esto. Entonces, en la búsqueda de qué sigue después, yo ya empecé, me empezaron a pedir uno que otro eventito, yo seguía con mis brochetitas todavía, entonces seguía en el mundo de los eventos y ya sabía, o sea, fueron pasando los meses y ya sabía que eso era. Me graduó de carrera y empecé a investigar, platico con mi papá la posibilidad de irme a estudiar algo más, ya específicamente de flores, este, y doy una escuela en Boston, entonces investigo todo, pero yo tenía que terminar mi carrera de diseño, de diseño técnico floral, entonces muevo todo, investigo todo, entonces termina ese año, termino mi carrera técnica en diseño floral, y el próximo enero, o sea, un año después, me voy a Boston a hacer un certificado en diseño floral en una escuela allá. Este, me fui con boleto de ida, sin boleto de vuelta. Yo iba a la aventura, este, ahora sí ya tenía muy claro que quería dedicarme 100% a eventos, que quería hacer eventos lo más top. Entonces, pues me di a la tarea de buscar con quién trabajar mientras estudiaba mi certificado en diseño floral. Meses antes había investigado, entonces ya sabía los top tres floristas de Boston. Entonces, pues obviamente les mandé mi currículum, mi currículum que era muy corto en ese tiempo, yo muy orgullosa la mandé, y qué bueno que me sentía tan segura de esas fotos que mandé, porque gracias a eso, aunque no era nada espectacular, había hecho unas cuantas bodas, despedidas, eventos chiquitos, pero a fin de cuentas tenía 22, 23 años. Llego a Boston en enero, a las dos semanas ya tenía trabajo, casa, amigos y mi escuela. Entonces, terminé quedándome todo el año, terminé mi certificado. Fue un año tan increíble de tantos aprendizajes, de disfrutar y amar tanto mi trabajo. Me quedé todo ese año, aprendí muchísimo. Yo creo que hicimos, no sé cuántas bodas, pero al fin de semana, a veces teníamos cuatro bodas un fin de semana. Aprendí muchísimo de muchos aspectos, entonces yo regresé aquí a Monterrey, lista para lo que viniera. Y, oh sorpresa, me topo, a mí me llamaba mucho la atención que llegaban novias con su mamá y que la mamá me decía, ¿y cuántos años tienes? Y a mí me daba una impotencia, yo decía, si vas a un restaurante no preguntas, ¿cuántos años tiene el chef? ¿O cuántos años tiene la persona que está haciendo? No. Y a mí me da mucha impotencia porque yo sabía que yo estaba preparada y capacitada. O sea, nunca, nunca, y a la fecha lo digo, nunca dejas de aprender y nunca dices, ya soy la más fregona. No, porque dejarías de estarlo siendo si dijeras, yo ya sé todo, ¿no? La verdad es que no, y todos los días se aprende y aprendes de todo el mundo. Pero a mí me da mucha impotencia que me dijeran, ¿y cuántos años tienes? Y era una pregunta que constantemente me hacían. O sea, como que, pero pues tienes 24 años, ¿cómo vas a hacer la madre de mi hija? Y pues la verdad es que mucha gente, gracias a Dios, empezó a confiar en mí y empezaron poco a poco a más eventos y más eventos y más eventos. Así estuve cuatro años trabajando aquí en Monterrey. Los azares de, los destinos de la vida van cambiando, la verdad. Me casé y nos fuimos a la maestría de mi esposo, a San Francisco. Y igual llegamos, ya las tres semanas, yo ya tenía trabajo. No puedo estar sin hacer nada, o sea, tenía que estar. Y la verdad es que aquí había puesto en stand-by a mi bebé, que me había costado tanto echar a andar y que la gente confiara en mí. Y aquí, o sea, la gente me decía, es que, ¿cómo vas a cerrar? Y yo, es que, si yo no estoy, no voy a estar tranquila. O sea, yo tengo que estar en mis eventos, en mis montajes, en todo, para cerciorarme de que todo esté perfecto. En ese tiempo, todavía me costaba mucho trabajo de legal. Mucho. Di con una diseñadora floral muy famosa que trabaja mucho en Napa, Bali, en Sonoma, que es en viñedos. Esas fotos que vemos en Pinterest, ahí. Ahí estaba yo. Fue un año espectacular. Me tocó hacer bodas increíbles, de celebridades gringas, en California, en diferentes partes, Santa Bárbara, en Apavali, Sonoma. Increíble. La verdad es que fue un año increíble. Yo pensé que íbamos a volver a Monterrey y no fue así. Yo había dejado todo guardado. O sea, en una bodega, mi camioneta, le daban una vuelta, porque necesitaba una camioneta a las grandotas, entonces le daban vueltas una vez por semana para que no le fuera a pasar nada en la camioneta. Entonces, a la mitad de ese año, la maestría de mi esposo duró un año, a la mitad, vemos la posibilidad, lo empiezan a buscar de Ciudad de México. Y me dice, ¿qué onda? Le dije, vámonos. Si algo he aprendido este año es a no planear y si es nuestro destino irnos a Ciudad de México, vamos. Ya veré cómo sigo con las flores allá. Y así fue. Terminamos el año en San Francisco. Nos vinimos directo a Ciudad de México sin saber por cuánto tiempo. Era, o sea, en el corto plazo, definitivamente no nos íbamos a regresar a Monterrey. A mí me costó mucho vender todas mis cosas. O sea, los primeros seis meses yo dije, no, es mi bebé de Monterrey. Pero no estaba, o sea, cuando dije, me voy a mudar a Ciudad de México, quiero esperar un tiempo para otra vez volver a poner mi negocio. Entonces dije, quiero igual. Lo mismo que dije en las otras dos ciudades. Si voy a trabajar para alguien, voy a trabajar para alguien grande. Y volví a hacer lo mismo. Investigué quiénes eran los diseñadores florales más grandes de la ciudad. Entré como directora creativa de esta empresa en Ciudad de México. Hacíamos eventos enormes. Estuve un año ahí también. Y decido salirme, independizarme otra vez. Y eso fue hace cuatro años. O sea, hace cuatro años me volví a independizar en Ciudad de México, en una ciudad donde no tenía tantos amigos, tantos conocidos. Entonces, pues fue otra vez empezar desde cero. No, obviamente no partes desde el mismo punto que partí cuando regresé de Boston. Ya tenía mucho más aprendizaje. Ya estaba más grande. Ya no iba a ser un tema mi edad. Este, entonces, pues bueno. En el evento más grande, bueno, no es el más grande que he tenido, pero es de los eventos más grandes que he tenido. Era, yo tenía mi cargo, yo era la única mujer. Obviamente de las más chicas. Y tenía, fue una boda muy grande que trabajamos el montaje tres días antes. Eran 100 floristas y 50 ayudantes. Yo era la única mujer y yo era la que estaba a cargo. Entonces, este, no es cosa fácil tener 150 hombres a mi cargo, yo siendo mujer. Y todos viéndome tan chiquita. Seguía, seguía estando chica para la edad promedio de toda la gente que estaba trabajando conmigo. La boda salió espectacular. La boda empezaba a las ocho y media de la noche. A las dos de la tarde yo tenía absolutamente todo listo. Despaché a toda la gente. Nadie podía creer que estuviera lista una boda tan pesada y tan compleja. Pero yo creo que el secreto es tener una armonía en tu equipo de trabajo. Y eso se sentía. El trabajar en un lugar y en un ambiente sano no lo puedes dar por hecho. Entonces yo me aseguro que la gente que trabaje conmigo haya un canal de comunicación perfecto. Si hay algún tema, algún detalle, ellos saben que pueden venir a platicar conmigo. Y yo voy a estar abierta. Obviamente, si es algo que hace sentido, voy a estar abierta a todo. Entonces, yo creo que ese ha sido parte de la esencia de CloudChapa como empresa y como persona. O sea, tratar a las personas que trabajan contigo como tú quieres que te traten a ti. Hubo un evento en especial de los primeros que hice ya sola, yo en Ciudad de México. Era un evento para 1,800 personas. Y yo decía, es que tengo miedo. No, o sea, muy chistoso porque secretamente, y no me atrevía a decirlo así en voz alta, pero decía, no quiero que me lo den. Estoy muy nerviosa. Cualquiera diría, claro. Y obviamente, hoy en día digo, ¿cómo se te ocurrió pensar así? Pero tenía miedo. Decía, es el evento más grande. O sea, nunca he hecho un evento así de grande. Y yo sola era demasiado. O sea, demasiadas estructuras, demasiadas mesas, demasiada gente, demasiado todo. Pero sabía que tenía las herramientas. Solo era el miedo de decir, híjole, o sea, es demasiada gente. O sea, todo lo que he aprendido hasta ahora irá a ser suficiente para sacar ese evento. Y por supuesto, he hecho de todo. La verdad es que he dado con personas que confían ciegamente en mí. Hace justo dos años, iba a ser dos semanas antes, me habla una de las planners con las que más trabajo, que nos hemos hecho grandes amigas. Me dice, tengo un cumpleaños. El tema es de Snoopy. Ahí está. La mayoría de la gente, de los mortales, tenemos un presupuesto. En ese evento, no me dijo presupuesto. O sea, me dijo, mándame una idea. Perfecto. Le dije, ya sé qué quiero hacer. O sea, en ese instante le dije, quiero hacer una casita Snoopy tamaño real. Terminé haciendo una casita Snoopy de más de tres metros de alto con un Snoopy real encima de la casita. Solo en la casita de Snoopy usamos más de 13 mil rosas, rojas. El Snoopy eran de diferentes flores. Visualmente necesitaba diferentes tamaños, entonces usamos diferentes tamaños de flores blancas. Pero, pues, el Snoopy acostado, yo creo que mediría, pues, como un metro y medio. Ese fue justo el evento que tuvimos que entrar a las 12 de la noche. Nada más tenía 12 horas para montar. Estuvo increíble. O sea, hay dos años después, la gente me... ¡Tú eres la del Snoopy! ¿Cómo? Entonces, ese Snoopy causó mucha sensación. Este... Y sí, la verdad es que no es por nada. Y vuelvo a lo mismo. Tengo un equipo increíble. Que sin mi equipo no hubiéramos podido hacer ese Snoopy maravilloso. Me encanta que la gente confíe en mí para... Y que me digan, propónme. O sea, hazme una propuesta. Este... Y que no te limiten. ¡Guau! Trabajar en Ciudad de México me ha encantado. Es un mundo muy diferente. Este... A las otras ciudades en las que he trabajado. A Monterrey, Boston, San Francisco. Cada ciudad tiene su encanto. No, definitivamente mis papás han sido clave. Porque desde el día uno, y aún sin saber a dónde iba, siempre me han apoyado. Mi esposo también. O sea, cuando yo empecé a andar con él, cuando nos hicimos novios, yo ya me dedicaba a las flores. Pero definitivamente... Yo digo que es mi manager. Definitivamente ha sido un gran apoyo. Ahora que tengo dos hijos, este... Todo. O sea, el que todo... Porque pues hay más cosas que cuadrar. O sea, también soy mamá, también soy esposa. Este... Tengo mi propio negocio. Cuando era yo solita, pues bien fácil. O sea, no... No tienes que cuadrar tantas cosas. Pero ahora que tengo que cuadrar tantas cosas, yo creo que también a raíz de que... Este... Tengo... Tengo hijos. Todo lo disfruto al triple. O sea, el momento que estoy con ellos, lo aprovecho muchísimo. El momento que... Que soy esposa, lo disfruto muchísimo. El momento que estoy trabajando, lo disfruto muchísimo. Porque... Porque ya no tengo todo el tiempo para pensar en trabajo. O no. O sea, ya... Tengo mi horario mucho más cuadrado. Tengo que ser muy inteligente al momento de dividir las horas del día. Este... Entonces, lo disfruto mucho más. Definitivamente, gracias a ellos, he logrado lo que he hecho hasta ahora. Y sé que estarán ahí para todo lo que falta. El empezar un propio negocio de cuando estás tan chiquita, tiene sus retos. Pero ahí también el expertise de mi papá entró cuando recién empecé. Y después llegó... Se sumó a la ecuación mi esposo. Entonces, pues bueno, yo creo que todo aporta. Y saber y tener la mente abierta para recibir tanto positivo como negativo. Porque no siempre solo son éxitos y son eventos espectaculares. También hay tropiezos. Toda experiencia suma. Y si sabes aprovechar y sacarle lo mejor a esa experiencia, este... Sin duda, lo que aprendas de eso va a ser mucho mejor.